Cuba Información El último informe del Instituto de Investigación en Política Criminal y Justicia, con sede en Londres, concluye que Estados Unidos es el país del mundo con más personas presas, 2.100.000, presentando además el mayor porcentaje en relación a su población. Nada que interese a la prensa global, que sin embargo, ha dedicado decenas de noticias, editoriales, entrevistas y reportajes al informe de una ONG financiada por la Casa Blanca y apadrinada por partidos de la derecha europea, que desmiente al citado Instituto Inglés y coloca a Cuba, como país con mayor ratio de personas, en prisión. Cuban Prisoners Defenders, así es su nombre, aunque su personal y sede estén en Madrid, dice basarse en datos oficiales aportados por dos fuentes del más alto nivel del Estado cubano. Ni menciona sus nombres, ni muestra los documentos, ni presenta prueba alguna. Pero en los medios leemos que su informe es un exhaustivo estudio, una detallada radiografía, que aporta datos abrumadores que no dejan lugar a dudas, que confirman de forma empírica, etc. Una nueva puesta en escena con los ya habituales elementos de guión. Uno, una supuesta organización civil pone la cara por el Departamento de Estado. Dos, políticos no estadounidenses, en este caso españoles, apoyan la denuncia. Y tres, un demandante cubano, un ex juez de La Habana, que según el papel asignado, asegura que apoya la revolución, pero, por conciencia, debe destapar los datos que oculta el gobierno cubano. ¿Pero qué es Cuban Prisoner Defenders? Es la representación en Europa del grupo disidente cubano Unpacu, tal como explica su presidente. La Unpacu es una organización espectacular. Una organización que es así de espectacular en su accionar necesita, a su lado, un mecanismo de defensa jurídica, acción diplomática, etc., etc., que soporte ese accionar. Unpacu es la facción disidente por la que hoy apuesta el gobierno de Donald Trump, que la financia a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Esta, desde Miami, canaliza los fondos federales para las diferentes iniciativas de Unpacu. Su líder en el exterior, Javier Larrondo, que se presenta como emprendedor, inversor y filántropo, es otro clásico del atrezo anticubano. Procede de una familia de la burguesía cubana afectada por las leyes de la revolución. Es un caso muy similar al de Elena Larrinaga, directora del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también con sede en Madrid y también financiado por el gobierno de Estados Unidos a través de las agencias USAID y NED. Cuban Prisoner Defenders, como parte de Unpacu, apoya enfáticamente la ley Hems-Barton y la política de bloqueo y asfixia a Cuba. Es otro peón de la guerra del Departamento de Estado contra el pueblo cubano, al que combatir en Europa. ¡Gracias! ¡Gracias!